El inicio del segundo ciclo lectivo 2023 trajo importantes eventos a las distintas sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. Desde la BAS se lanzaron fondos concursables para proyectos de acción social y ya está abierta la recepción de propuestas. Además, después de una pausa por pandemia, regresó la Feria Vocacional de manera presencial a los distintos campos de la UCR. También les informamos que hace una semana vimos el banderazo de salida de la construcción del nuevo edificio Élice, como parte de un proyecto de cooperación con Corea para la innovación y el desarrollo. Con el fin de mejorar el impacto de nuestro quehacer en el bienestar de la ciudadanía y avanzar hacia una mayor colaboración y articulación entre las vicerrectorías de acción social e investigación, la decimautava convocatoria de los fondos concursables BAS 2024, Fortalecimiento de la Relación Universidad-Sociedad, ha incorporado una nueva modalidad de participación para recibir iniciativas que incluyan componentes de ambas actividades sustantivas. En esta oportunidad se recibirán propuestas sobre la temática gestión integral costera, marina y pesca, que aborden aspectos claves para la calidad de vida en las zonas costero-marinas, tales como actividades socioproductivas y economía azul, medio ambiente y manejo sostenible de los recursos, cambio climático y pesca, entre otras. Cabe destacar que las personas interesadas han participado en talleres de formulación realizados durante el mes de agosto con los equipos asesores de las dos vicerrectorías y el doctor Álvaro Morales Ramírez, coordinador de la red iberoamericana de manejo costero integrado IBERMAR y director del centro de investigación en ciencias del mar y limnología CIMAR. Asimismo, los proyectos seleccionados serán gestionados en una única formulación inscrita en ambas vicerrectorías, podrán tener hasta dos años de vigencia y contarán con una asignación presupuestaria máxima de 7 millones 500 mil colores. Esta nueva experiencia contribuye al esfuerzo de la actual administración para impulsar un programa institucional de gestión integrada, costero, marina y pesca, que articule los recursos y capacidades institucionales en esta temática. Se tiene previsto una próxima convocatoria conjunta, acción social, investigación sobre el tema rezago educativo, para contribuir de manera sustantiva en la atención de la acuciante problemática que se presenta en todos los niveles educativos del país, desde preescolar hasta secundaria. La feria vocacional volvió a realizarse de manera presencial en varias sedes y recintos de la UCR. Miles de colegiales recorrieron nuestros campus preguntando sobre el proceso de ingreso, información sobre carreras, becas y servicios que ofrece la U. Desde 2019 a 2022, la feria vocacional tuvo que realizarse de forma virtual, pero este 2023 volvió a convertirse en el espacio para que estudiantes en sus últimos años del cole vinieran a recorrer los puestos de información y hasta perderse por nuestros campus. El regreso de la feria vocacional a las sedes y recintos de la UCR no solo fue la primera experiencia para las, los y les colegiales, para una cantidad importante de nuestro estudiantado también fue su primera feria vocacional presencial por los años que se hizo en modalidad virtual. Este reencuentro y el interés de miles de estudiantes que se esfuerzan por obtener el mejor puntaje posible para ingresar a nuestra institución nos motiva y nos compromete desde la vicerrectoría de vida estudiantil a seguir promoviendo las mejores condiciones para toda la población estudiantil y que pueda ingresar, permanecer y concluir su proyecto académico en una universidad humanista, autónoma y que busca las soluciones que el país necesita. Recientemente inició la construcción del edificio que dará vida al campus innovación para el desarrollo de la Universidad de Costa Rica. El edificio contará con tres pisos donde se ubicarán oficinas administrativas, espacios de coworking, un laboratorio de prototipado húmedo y un laboratorio de prototipado seco. La iniciativa forma parte de ELICE UCR, un programa de cooperación binacional entre la República de Corea y la República de Costa Rica, gestionado mediante la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y la Universidad de Costa Rica con el apoyo técnico de la Universidad de Corea. Este convenio está orientado a potenciar la generación de mayor valor agregado y el aumento de la productividad nacional por medio del desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la innovación. El inicio de esta construcción es de gran importancia debido a que este edificio vendrá a ser un espacio para que la comunidad universitaria y contrapartes del sector externo desarrollen proyectos de investigación, transferencia, innovación, emprendimiento y acción social en sus diversas modalidades. Este proyecto ELICE es ejecutado por la Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo, DIPROVID, que forma parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica.